Bueno, pues sí, efectivamente, este año hemos pretendido que también que extender lo que es la cultura japonesa, que es la más conocida en este caso por los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada. Y la verdad, como decía usted, pues sí es verdad que es una de las ferias más reconocidas en todo lo que es el ámbito de la Comunidad de Madrid. No solamente ya, en este caso, por las casetas que montan, tanto editoriales como librerías, sino también el trabajo que se hace previo en los colegios y, desde luego, también con ese importante elenco de ilustradores y también de escritores que van a pasar por esta feria. Y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido es una feria que tiene un valor añadido y importante, que es la participación. Pero lo que pretendemos, fundamentalmente, es generar esa cultura ciudadana respecto a la lectura. Hay que tener en cuenta que Fuenlabrada, en este momento, somos uno de los municipios que mayor número de bibliotecas tiene por habitante en este caso y que se hace un gran trabajo por nuestros profesionales y nuestros profesionales. Y que yo creo que, en ese sentido, pues esto es, digamos, un poco la culminación de un trabajo que se viene haciendo previamente y, sobre todo, con el apoyo de muchos centros educativos que también estamos trabajando y que van a tener un reflejo importante en cuanto a esta feria. Pues sí, es lo que nos destaca. Yo recuerdo el año pasado que tuvimos, además, le hicimos un homenaje a más de 40 ilustradores y autores que estuvieron con nosotros y la verdad que a uno siempre le agrada escuchar de qué es una feria distinta, qué es una feria, qué gran participación y que, realmente, pues eso siempre es una satisfacción, el reconocimiento que nos hacen los profesionales. Gracias. 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 Gracias.